Tengo una historia donde la sitúa la menor en San Luis y volviendo con un bebé. Y que lo ponían a poner a información de aquí y San Luis. No sabíamos cómo se explicábamos de la situación. A partir de que aparece este bebé, nosotros teníamos la información de que estaban buscando un bebé en San Luis. De hecho, era una situación pública y notoria, donde había habido muchos problemas, marchas y protestas. Entonces, la doctora Mercedes Alvarado, que es la ayudante fiscal, que estaba en la fiscalía, se puso en contacto con la justicia de San Luis. Yo me puse en contacto con el ministro de San Luis. Y bueno, ahí empezamos a determinar que era probable que el bebé que estaba buscando un servicio a este. Se hicieron cruces de fotos. Se comprobó en principio que era el bebé. Todavía la identificación no está confirmada. Por eso hablamos siempre con el principio. El bebé vino a asistencia a la víctima, lo llevó hasta el hospital Lonti, lo puso a disposición del organismo administrativo local. Para que se haga cargo en estos casos, la INAF. El bebé quedó internado, por una cuestión de seguridad. También la guarda de una persona de la INAF. Están haciendo estudios. Tiene un poquito de fiebre. Está en condiciones generales muy bien. Y a partir de ahí, empezamos a determinar cuáles eran las versiones que había en San Luis respecto de la desaparición del bebé. Y acá hubo un cambio de versión de la persona que había venido a hablar. Y cuenta otra situación que está en el distrito secreto de sumario para poder determinar. Yo puedo decir que las hipótesis de investigación son varias. Entre las hipótesis que estamos manejando es preguntarnos si este bebé no era parte de un tráfico de bebé. Una compra y venta de bebé. Estamos investigando eso porque, si no es así, hay que descartarlo plenamente. Y si tenemos alguna duda, hay que investigar a través de más consecuencias. Y bueno, después tratar de ver en la situación procesal de cada uno, cuál es la situación, si es comprometida o no, la de las personas que vinieron a entregar el bebé. Ministro, ¿qué se sabe del diálogo que usted mantuvo con el ministro de Seguridad o del jefe policial de San Luis en cuanto a la joven madre, en cuanto al papá del bebé o el entorno del bebé? Yo en realidad hablé con el ministro, con Eduardo Mones Ruiz, que está viniendo en camino, ya está por llegar a Mendoza, viene con la madre y una tía del menor. Me contaron sobre la situación de la madre, que es una situación complicada, precaria de la madre, y que ellos tenían alguna versión de que el bebé podría haber salido del San Luis con destino a alguna familia de acá. Esto era la versión que ellos tenían. La verdad que si se comprobó o no, en el ámbito judicial es una cuestión de investigar. Pero vamos a investigar. ¿Se ha podido saber cuál sería la vinculación de esta chica quizá con esos dos hombres con los que se podría haber ido a ese bebé? No, todavía es muy pronto, digamos, para tratar de determinar esas circunstancias. Para cómo hay declaraciones, hay que ver todavía las causas de San Luis con la de Mendoza. Han habido conversaciones telefónicas porque lo primero fue reguardar la situación del menor, poner en conocimiento a la madre, llevar tranquilo. Yo cuando me comunicó con el ministro de San Luis, él me plantea, como a las 11 y media de la mañana, me comuniqué, y él me dice, pensé que le llamaba por otro tema, y me dice, mira, está complicado, con un caso de un menor, le digo, le llamamos por ese tema, con un pueblo de Mendoza, ahí se enteró en esta situación. Después ya estaba en contacto con el Poder Judicial acá, y todavía no se juntan las causas. Hay que ver quién lo va a investigar, si la justicia es federal, si va a tomar intervención algún fiscal especial, por la complicidad del caso de que hay varias publicaciones involucradas. Todavía queda mucho por andar. Lo primero que se fue, es reguardar la situación del menor, avisar a la madre, porque la madre, imagínense, es un alivio importante que es saber que estaba acá, ver los mecanismos para entregar en guarda, entregarle de nuevo a la madre, al menor, el menor a la madre, y estamos en ese trámite. La menor que lo trajo, la chica que lo trajo...